Bueno, las parejitas felices parecen, muchachos. Otra final más, la cuarta. Le ganaron hoy, rapidito, ¿no? Sí, rápido. ¿Puedo hacerme una acotación? Sí, sí. Esta noche no hay reproches, ¿no? No, no, Ari sacó impresionantemente bien. Yo sabés que pésimamente mal. Me dijeron que estabas un poco desconcentrado en cancha. No puede ser, sí, sí. Sí, sí. Bueno, la final, ahí decía, hay que hacer piedra. Le dije, bueno, llegaron a todas las finales y nunca perdieron. Juegan contra un piedra, los de Nicasio Piedra. Ojo ahí, ¿eh? No, este... Vamos a intentar no perder por muchos puntos. No, qué sé yo, vamos a ver quién pasa en la final. ¿A quién les hubiera gustado tener la final? Ah, si se ha faltado, no se ha faltado. Hay que poner un sustito ya directamente, porque esa... Pero bueno, o sea... No, bueno, lo que pasa es que... No, no, Rubén. No... No, 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 es... Aparte... Nada, le echo, porque tipo... No están en la final, no juegan contra nosotros y dan indicaciones a otros para ganarnos a nosotros. ¿Cómo es el tema? Es feo eso. Yo justo les iba a preguntar eso. Y bueno, lo tiene... Pero bueno, este... ¿Con el tapito de Cocaola seguir participando? ¿No? Bueno, dicen que los que llegaron a la final ahora César y Andrés les ganaron a ellos en cuarto de final. Si no, quién te dice que capaz estaban ellos acá. Sí, puede ser, puede ser. Pero bueno, este... La verdad, yo quiero al organizador que... Ezequiel es el que organiza los dobles. Sí. Ponernos en primera ronda. Y a veces sí no hay forma de que se escapen. O sea... Nosotros simplemente queremos jugar contra ellos. Reconozco que perdimos los tres partidos que jugamos, eh. Ojo. Pero... Pero bueno. Queremos dar vuelta a la historia. Entonces, ¿no les gusta que le hayan dando indicaciones a los que siempre le ganan a ustedes? No, es lo mismo. No, sí. La verdad que... ¿Vamos a dar lo mismo? Sí. No sé. El compañero le da lo mismo a los que también. Buah. No tenés opinión propia. Qué mala es. No, bueno. Es un equipo de capitán, así que es el pulpo. Está perfecto. Es así. Bueno, pero al final qué... Van a atraer gente, algo, algo. Tiene que hacer. No, con el frío que hacen. Mi mujer está re contenta de jugar acá. Bueno. Alguna promesa tienen que hacer, no sé. Ganan a final y tiran ya. Ahí tienen que tirar una declaración más fuerte, algo. Claro. Es como Riquelme. Termina la copa y tira la bomba. Si llegamos a la final, él se pela. Ya está en la final. No, pero si ganamos la final, me pela. ¿Sí? Así que me quedan así, así pelan. Ya, no. Vos con los costados te pueden atacar, te sacan el colorcito. Bueno, me pelo, pelo... ¿Por qué no se pela Ari? Ahí está. O se tiñe. Eh... Me gustó lo de pelarse. Si no teñirse. No, no, no. Pero si le ganamos a alguien que nunca le hayamos podido ganar, ahí sí se pela. ¿Y vos? Bueno, te puedes pegar. Te haces un rimplante. Listo. Perfecto. Bueno. ¿Algún saludito que quieren mandar? Eh... No, yo quiero siempre saludar a mis hijos y a mi mujer que me banca. Y seguirme bancando en esto porque la verdad me gusta mucho y... es una forma de... de terapia esto de tenis. Bien. Y bueno, después preguntarle qué opina de Chiterrapa. Así que ya lo sabemos todos. Excelente. Está re contento. Bueno, y vos? Para cerrar... El campeonato de la familia. Bueno, perfecto. Gracias muchachos. Nos vemos en la final. Capaz que hacemos un video de campeonato. No creo. Pero bueno. Vamos. La piedra ya está. Va a ser un rival. Vamos a ver. Ahí va. Bueno, gracias.